LUCÍA CAÑAL Soy Guille Rodríguez y presentamos el proyecto Iceder Negro, ahora mismo expuesto en la Sala Iniciarte de Córdoba. Nuestra dinámica como dúo creativo se ha centrado en el concepto o la exploración del concepto del valle inquietante aplicado al paisaje. En este caso, nuestra obra la hemos enfocado en la búsqueda a través de eso, de la contemplación del entorno y la búsqueda de elementos aberrantes o que incomoden al espectador. ¿Cuál es el proyecto Iceder Negro? Lo hemos centrado concretamente en el estudio del objeto nombrado, este Iceder, que es un Iceder más por aproximación que por denominación per se, sobre todo por las características que más nos interesan en este caso, que es la de ser un objeto que flota, que va a la deriva, y del que se puede contemplar en la superficie mucho menos de lo que se esconde sumergido. Desde la parte técnica o de producción, nos centramos sobre todo en nuestra producción, en la exploración de los diferentes grados de fisicidad de la obra expositiva a la hora de, bueno, de mostrarse. En este caso, pues bueno, en esta exposición jugamos con diferentes tipologías de fisicidad, como puede ser ir desde la proyección, la pantalla. En este caso, lo que tenemos aquí detrás, pues, la mesa de luz y jugando con eso, con la luz proyectada y con la luz opacada, o en algunas de nuestras otras obras con el objeto in situ en sí, o el bulto redondo. En el planteamiento expositivo, y volviendo a los diferentes grados de fisicidad, planteamos un recorrido donde vamos desde la concepción más vaporosa de la imagen, como podría ser la proyección, hasta la pura fisicidad, y sí que exploramos, sobre todo, un concepto que nos parece muy importante, interesante, que es el de dar piel a la imagen, ¿no?, derivando desde, pues eso, el uso más fotográfico o plástico de la contemplación del ICB, hasta él, traer a la propia sala un extracto de él mismo, para poder contemplarlo y convivir con él. La luz juega un papel fundamental dentro de esta exposición en concreto, pues si jugamos con la idea de lo que puede ser revelado a través de la misma, sobre todo centrándonos en la característica principal del ICB, que es la absorción de la misma y, sobre todo, cómo convive su cuerpo e imagen en contraste con lo que podemos contemplar del entorno y, en cambio, donde nos hemos centrado nosotros más, sobre todo, lo que no puede contemplarse del propio ICB. La luz juega un papel fundamental dentro de esta exposición de la misma y, sobre todo, lo que podemos contemplar del propio ICB. La luz juega un papel fundamental dentro de esta exposición de la misma y, sobre todo, lo que podemos contemplar del propio ICB.